saludos amigos en este tutorial aprenderán a crear un formulario de clientes con macros de una manera fácil y sencilla pero a la vez muy útil y que ustedes podrán mejorar este formulario funciona de la manera siguiente tenemos dos hojas una es registro y la otra datos en el registro tenemos espacios vacío donde podemos introducir la información que nos piden y también tenemos dos botones uno que es para guardar la información después que se introduzcan los datos y otro botón que nos lleva a la hoja datos que es el lugar donde se van almacenando la información en la hoja datos tenemos la información almacenada y otro botón que nos lleva de nuevo a registro si notan en esta hoja solo podemos seleccionar la celda donde vamos a introducir las informaciones las demás celdas están bloqueadas para crear este formulario usaremos macros la opción de proteger hoja una fórmula siempre para contar y por último usaremos un código simple para convertir siempre el texto guardado en mayúscula dicho código los dejaré en la descripción del vídeo sólo tienen que pegarlo como yo le indique más adelante vamos a hacer una prueba termino de introducir la información doy un clic en el botón guardar vemos cómo se borra toda la información aquí si le doy un clic en el botón me regresa de nuevo a esta ventana así funciona este formulario ya que tenemos un libro de excel abierto lo primero es guardarlo seleccionamos donde lo vamos a guardar en mi caso el escritorio escribimos el nombre del archivo tipo de archivo libro de excel habilitado para macros guardar le cambiamos el nombre a las hojas dando un clic derecho y cambiar el nombre escribimos registro y en la otra hoja ahora nos situamos en la hoja de registro y vamos a crear los parámetros que necesitaremos ok aquí tenemos los datos que yo utilizaré pero ustedes pueden adaptar estos parámetros a su conveniencia escribimos encabezados y deje una línea por el medio de cada parámetro ahora acomodo el ancho de las columnas ok lo siguiente es darle un formato para que se vea de una manera elegante ok y estamos agregando un borde, como pueden ver, voy a poner esto un poco más ancho, ahora le voy a agregar un borde de cuadro grueso, ahora le daremos un color de relleno a toda la hoja, seleccionamos la hoja completa, dando un clic en este cuadrito, buscamos color de relleno y elegimos el color que más nos guste, seguimos y seleccionamos todo el cuadro, le agregamos otro color, esto lo voy a dejar blanco, presionando control y dando clic, puedo seleccionar de esta manera, lo dejaré blanco, a esto le pondré un color más oscuro, ahora seleccionamos estos parámetros, presionando control y dando clic a cada parámetro, copiamos presionando control c y vamos a la hoja datos y seleccionamos la celda donde pegaremos y presionamos un clic derecho, pegado especial, valores, transponer, aceptamos, le quito los puntos, acabo encabezado, ahora sigo y les coloco un borde, un color de relleno, pongo la letra en negrita y centralizo el texto, dejamos una fila entre el encabezado y los datos para que la fórmula con tal no muestre un error, le ponemos un color de relleno a la fila que dejaremos para identificarla y por último ponemos un color de relleno a toda la parte superior de la hoja, también vamos a inmovilizar el encabezado, para eso tenemos que seleccionar la fila que está debajo del encabezado, vamos a vista, inmovilizar, seleccionamos inmovilizar paneles, perfecto, ahora nos dirigimos a la hoja registro y en la celda donde irá el código del cliente vamos a poner una fórmula que vaya contando los registros que se vayan haciendo, tecleamos el signo igual, escribimos contar, abrimos paréntesis y luego vamos a la hoja datos y seleccionamos en la columna código desde la celda que vamos a dejar vacía hasta la última celda presionando control el chip y la tecla dirección abajo, cerramos paréntesis, escribimos el signo más y escribimos uno y presionamos enter, ahora para darle un formato de código seleccionamos nuevamente la celda y damos un clic derecho y seleccionamos formato de celda en la opción personalizada en en tipo escribimos a mayúscula, splat a la izquierda y cuatro ceros aceptamos, de esta manera el código siempre va a ser la suma de los registros mauno este es un código de ejemplo, pero ustedes pueden poner el código que a ustedes les parezca más adecuado, ahora le ponemos el formato de código que creamos a la celda que están en la hoja datos, seleccionamos la celda debajo del código, dejando una fila por el medio, pisando control shift y la tecla de dirección abajo, damos un clic derecho, elegimos formato de celda personalizada y buscamos el código que ya creamos en la parte de abajo, la seleccionamos y aceptamos un clic aquí arriba y abajo el siguiente paso es crear los botones, para eso vamos a habilitar la opción programador que está en archivo, opciones, personalizar cinta de opciones y seleccionamos programador, damos un clic en programador y la maletica de herramienta la seleccionamos seleccionamos, elegimos la primera opción, dibujamos los botones en el lugar que queramos aceptamos, damos un clic derecho, le damos a modificar texto y escribimos guardar registro, dibujamos el siguiente botón, le cambiamos el nombre, escribimos datos y por último vamos a la hoja datos y dibujamos otro botón, le cambiamos el nombre, escribimos registro, regresamos a la hoja registro y el siguiente paso es grabar la macro, ojo con esto, cuando empezamos a grabar una macro, todo lo que se haga en Excel quedará registrado en la macro, por tal motivo tenemos que tener mucha precaución para que no hayan errores, la primera macro que grabaremos es datos, seleccionamos, damos un clic en grabar la macro, le ponemos el nombre datos y aceptamos, en este momento los pasos que vemos quedará registrado en la macro, ahora vamos a la hoja datos y seleccionamos la celda A1 y detenemos la macro, regresamos a registro, damos un clic derecho en datos, asignamos, 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 as la celda donde se introduce el cliente y detenemos la macro, doy un clic en datos, me lleva a registro, en registro doy un clic derecho, asignar macro, selecciono la macro registro, acepto, si le doy un clic me lleva a registro, ahora haremos la macro que va a permitir que los textos que se introduzcan se modifiquen en mayúscula, esta macro es diferente a las otras que ya hicimos, esta macro la haremos introduciendo unos códigos, damos un clic en el cuadro de Visual Basic, en esta ventana que aparece es la que se usa para programar de manera avanzada, pero nosotros solo la vamos a utilizar de manera simple, damos un clic en el cuadrito que tiene varias reglas y seleccionamos módulo, aquí vamos a copiar y pegar un código que yo le dejé en la descripción del video, selecciono el código, lo copio y lo pego, doy un clic en el disquet para guardar y cerramos la ventana, damos un clic en el cuadrito que dice macros y comprobamos que está ahí la macro que acabamos de grabar, la macro que sigue es guardar, tenemos que tener mucho cuidado cuando empecemos a grabar para no equivocarnos, damos un clic en grabar macro y le ponemos de nombre guardar y aceptamos, en este momento los pasos que vemos quedarán registrados en la macro, ahora vamos a la hoja datos y seleccionamos el rango de fila que está debajo del encabezado, dejando una fila por el medio como dijimos anteriormente, doy un clic derecho y selecciono insertar, damos un clic en el cuadrito que tiene la brochita y seleccionamos el mismo formato de abajo, luego vamos a registro y seleccionamos las celdas precisas donde se introducen los datos presionando control y dando un clic, luego copiamos presionando control c, vamos a datos y seleccionamos de nuevo la fila, damos un clic derecho y seleccionamos pegado especial y en la ventanita que aparece seleccionamos la opción valores y transponer y aceptamos, colocamos borde completo, en inicio todos los bordes, damos un clic en programador macros, seleccionamos la macro que convierte el texto en mayúscula y la ejecutamos, damos un clic en el encabezado para que siempre quede ahí, ahora vamos a registro y borramos una a una la celda donde se introducen los datos con excepción del código, presionando delete, damos un clic en la celda donde se introduce el cliente y damos otro clic en el disquet para guardar y por último detenemos la macro, al terminar de grabar la macro, damos un clic derecho en el botón guardar, asignar macro y seleccionamos la macro guardar, aceptamos, vamos a introducir algunos datos para probar le doy un clic a guardar y vemos paso a paso cómo se va ejecutando la macro, para que ese efecto no se vea vamos a introducir otro código que dejé en la descripción del video le doy un clic al botón datos y vemos como todo el texto se puso mayúscula y el código va funcionando bien según se vayan registrando se van poniendo el código que sigue, doy un clic a registro vamos a programador y seleccionamos el cuadro visual basic y buscamos en el módulo la macro guardar en el módulo 1 doble clic macro guardar y vamos a copiar el código que les dejé en la descripción del video al principio donde empieza la macro guardar vamos a pegar el que dice falso y al final lo pegaremos y pondremos verdadero cerramos la ventana vamos a introducir algunos datos de prueba ahora vamos a dar un clic en guardar como ven los datos se guardaron y no se notó el proceso el siguiente paso es proteger la hoja de registro para que solo estén disponibles las celdas donde se van a introducir la información para eso seleccionamos toda la hoja y damos un clic en este cuadrito presionamos el botón proteger y dejamos la palomita en opción bloqueada aceptamos, ahora seleccionamos con control y dando un clic en la celda donde se introduce el cliente, empresa, provincia, municipio, zona, domicilio luego damos un clic en este cuadrito, proteger hoja y le ponemos una palomita a la opción oculta y en bloqueada se la quitamos la palomita aceptamos, por último vamos a la opción revisar y luego proteger hoja y solamente les dejamos la palomita a la opción seleccionar celda bloqueada y colocamos una contraseña ojo les recomiendo que usen una contraseña que sea fácil de recordar porque si se olvida va a ser muy difícil modificar la hoja le doy aceptar, luego tienen que introducir la contraseña de nuevo para validar que este correcta y por último aceptamos como pueden notar solamente podemos seleccionar la celda donde se introduce la información gracias por ver este vídeo si este vídeo te sirvió de ayuda favor dale un clic en me gusta o cualquier duda dejar un comentario suscríbete a mi canal para que sigas viendo más vídeos hasta la próxima no 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 no